Ven y disfruta este mes del amor junto a la marching band Dragones de Jalapa Los cuales te ofrecerán un concierto este 19 de febrero Y así nos lo dice su maestro y director de música, Urbano Arriaga La banda de música Dragones de Jalapa va a ofrecer un concierto el día 19 de febrero A las 5 de la tarde en el auditorio de la sección 32 Estamos festejando el día del amor y la amistad por supuesto Y está encaminado en esta ocasión a que los chicos fueron invitados al carnaval de Mazatlán, Sinaloa Entonces pues los chicos como se dedican a eso a tocar Hemos decidido que el concierto sea para recaudar un poco de los fondos que necesitamos Para hacer y realizar este viaje a Mazatlán, Sinaloa Anterior por inquietud del maestro Ángel Luis Landazarte Que es el profe que se encarga de la sección de las percusiones Entonces ya este año se consolidó la invitación por parte del ayuntamiento de Mazatlán Así que vamos a estar el día, dando concierto el día 19 de febrero Y el 26 de febrero vamos a estar participando en el carnaval de Mazatlán Con los chicos de la Dragones Marching Band Todo esto para recaudar para su viaje en el carnaval del pacífico El de Mazatlán, Sinaloa Es hora de que los apoyes para que logren sus sueños Reporto para el Portal MX, Luis Barradas